Acabamos de dar nuestra conferencia de prensa, convocando a la gran marcha en conmemoración del 1 de mayo, va a ser el mismo domingo, primero, a las 8.30 de la mañana nos vamos a concentrar en la plazuela del estudiante, de ahí nos vamos a dirigir hacia la plaza 24 de septiembre. Como siempre lo hemos hecho históricamente, en la plaza vamos a instalar nuestra tarima para que los diferentes sectores, los diferentes dirigentes hagan uso de la palabra y puedan elevar su voz de protesta, de festejo, desde la plaza 24 de septiembre. El tema del aumento salarial, que una gran parte de eso es un tema de reposición prácticamente a la pérdida del poder adquisitivo, lo acabamos de declarar nosotros insuficiente ese 1.5%, por cuanto en el 2020 ni siquiera no han mirado el pliego petitorio, el año pasado ha habido un 2% de aumento al mínimo nacional y este año creo que en plena recuperación y reconstrucción de la economía del país, corresponde que haya una consideración de nuestro gobierno nacional para con los trabajadores, que somos parte fundamental, estratégico del crecimiento y la recuperación de la economía del país. El 1.5% es totalmente insuficiente, por cuanto debe haber un análisis más profundo y se tiene que modificar ese 1.5%, es insuficiente para los trabajadores. ¿Es muy importante porque también se recuerda la nacionalización, no? Sí, sí, el 1 de mayo se recupera, el 2006 se nacionaliza, se recuperan nuestros recursos naturales, se devuelven yacimientos al pueblo boliviano, se invierte ese 82% que se llevaban las transnacionales y ese 82% queda para el pueblo boliviano y el 18% queda en manos de las transnacionales. Gracias a la nacionalización hay recursos para la gobernación, hay recursos para la universidad, para los municipios. Entonces, con toda seguridad, el presidente va a hacer, desde Oruro, va a hacer anuncios importantes de protección para los trabajadores, por cuanto hay una sistemática violación a los derechos de los trabajadores. Hay sentencias constitucionales que no hacen cumplir la justicia, entonces el 1 de mayo hay varios anuncios que va a hacer nuestro presidente desde la ciudad de Oruro. Gracias.